Hola comunidad hoy les voy a enseñar a cómo compartir ficheros desde su dispositivo móvil en este caso desde su android de una manera fácil y sencilla para ello deben tener instalado termux si no tienen instalado termux en el vídeo termux un emulador de terminal para android explico cómo instalar y usar termux una vez instalado termux abren la aplicación y buscan el paquete dar httpd dar httpd es un servidor web ligero sencillo no necesita permisos del usuario root para ejecutarse y de esta manera pueden tener instalado en su dispositivo un servidor web que le va a permitir listar sus directorios y sus ficheros y estos van a estar accesibles desde una dirección http en este caso estarían en este caso los directorios y los ficheros que usted desea compartir con su amigo o con cualquier otra persona que ustedes deseen darle una información determinada lo va a hacer a través del protocolo httpd y va a ser muy rápido ahora vamos a explicar para ello instalan el paquete dar httpd y una vez que lo tenga instalado en este caso como pueden observar ya yo lo tengo instalado pero una vez que usted lo tenga instalado simplemente ejecutan el el binario pasándole el directorio en el cual usted tiene el documento que desea compartir en este caso yo me voy a mover a storage y le vamos a hacer a chare un lds vamos a compartir char ya dar httpd char listo ya tenemos un servidor web corriendo en su android en el puerto 8080 y ya todos los los directorios de la de la carpeta chare o del directorio chare todos los directorios que se encuentran debajo del directorio chare van a estar accesible a través de la dirección ip que tiene su dispositivo móvil puerto 8080 para ver la ip de su dispositivo móvil pueden ejecutar ip b a y vamos a filtrar por inecto vamos a filtrar por inecto 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 como no queremos no queremos no queremos estoy buscando no queremos la versión 6 solo la versión 4 tenemos la expresión regular listo listo ahora esto quiere decir que nuestro servidor web va a estar disponible en la dirección http 192 168 02 puerto 8080 y va a estar accesible desde cualquier dispositivo desde cualquier otro dispositivo móvil o desde su laptop desde su pc en fin usted puede darle esa dirección a un amigo para para que acceda a ese directorio y de esa manera ya comparte muy fácilmente un fichero una canción un video que puede ser descargado ahora vamos a ver desde el mismo dispositivo móvil vamos a acceder a esa dirección y vamos a ver lo que nos muestra lo tengo acá en este caso vamos a hacerlo con la misma ip creo que es posible también poner localhost pero es posible poner localhost pero vamos a poner el ip para ver punto cero punto dos puerto ochenta ochenta listo acá tenemos los todos los directorios que están debajo del de char y por supuesto usted puede entrar a a un directorio determinado le damos un podcast ahí tenemos directorios y acá tenemos los ficheros que ya están accesibles y que pueden ser destacados desde como les comenté anteriormente desde cualquier dispositivo móvil o desde su pc una vez que usted ya copió de su de su dispositivo android a otro dispositivo móvil o a su laptop o a su pc y quiere terminar de compartir simplemente dan control c y listo ya el recurso no está compartido vamos a comprobar acá como pueden ver ya no está compartido bueno comunidad esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este truquito y que saben si tienen que compartir algo de de urgencia pues pueden utilizar dar http nos vemos un próximo video no 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 no